Con armas y droga fueron detenidos tres sujetos locos de una persecución en Tonalá. Guardia Nocturna Saldo de tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, fue el saldo que dejó una vertiginosa y acalorada persecución en el municipio de Tonalá, luego de que sujetos que venían a bordo de un automóvil jet en color blanco, venían amenazando a varias personas con un arma de fuego. Fueron elementos de la policía municipal los que fueron alertados a través del 911, siendo avistados en la carretera libre a Zapotlanejo. Estas, al ver la presencia policíaca, comenzaron a circular en sentido contrario con dirección hacia Tatepozco. Su alocada carrera terminó cuando se impactaron contra otro vehículo. Los ladrones intentaron huir, pero fueron alcanzados por los oficiales, quienes les aseguraron un arma de fuego, así como varias dosis de droga. Tras el impacto, ninguna persona resultó lesionada y los ahora detenidos fueron entregados a un agente de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de arma de fuego. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna